Y a comienzos de la semana, el gobernador Martín Sallora hizo el anuncio de una serie de beneficios que habría acordado con la empresa provincial de energía de Córdoba y con el banco, el bancor, para que los usuarios de la energía eléctrica puedan pagar las abultadas facturas de febrero hasta en tres cuotas. Hizo esto en el marco del anuncio del plan de financiamiento de energía eléctrica, en un acto que tuvo lugar en el que hizo este anuncio Martín Sallora diciendo que todos los usuarios podrán pagar los consumos del mes de febrero hasta en tres cuotas, haciendo alusión al momento particular, a la quita de subsidios, al contexto socioeconómico, a las decisiones de política que está llevando adelante el gobierno nacional y a qué herramientas tiene Córdoba y dispone el gobierno de la provincia de Córdoba para que los usuarios de energía y estas abultadas cifras que se han visto sobre todo concentradas en el mes de febrero puedan tener facilidades de pago. Lo escuchamos al gobernador. Todo el que tenga cordobesa puede pagar y usar este financiamiento de tres cuotas fijas que le van a permitir por lo menos salir de este momento entendiendo la coyuntura y sabiendo que tiene que aplicar las medidas de ahorro. Porque lo que pasó acá es que te llamaron y vos ya venías consumiendo. Y de un día para el otro te cambió la ecuación, porque nunca esperaste esta factura. Y es por eso que nosotros actuamos hoy sobre esta factura. Estos programas ya inician a partir de mañana. Pensando en que no todos también son clientes del banco y que no todos pueden sacar la tarjeta, también hemos hecho un financiamiento propio de EPEC. Está claro, uno puede entrar al EPEC y es el mismo EPEC o las cooperativas las que te brindan este financiamiento. Y para las pymes que no esperaban este salto, sino que venían pagando su factura, bueno, justamente el salto te lo financiamos para que te puedas acomodar ya entendiendo la nueva realidad tarifaria que por lo menos sabemos que existe hasta hoy. Y también con la potencia. Nos están llamando porque está cayendo la potencia por el impacto de la recesión económica. Entonces son tres medidas inéditas, innovadoras y que por primera vez las hacemos todos juntos. El gobierno, EPEC y el sector cooperativo están juntos, mirando y ayudando a cada uno de los vecinos. En el medio de la crisis nosotros no miramos para otro lado. En el medio de la crisis le damos una mano a cada cordobés porque nosotros no lo vamos a dejar solos. Bueno, el anuncio del gobierno de Córdoba, Martín Yarjora, explicando esta toma de decisión y acción conjunta de la cooperativa, del gobierno y de la empresa provincial de energía de Córdoba con esta herramienta que es el banco, que es Bancor, ni más ni menos, y la tarjeta cordobesa. Osvaldo Levis es subgerente general de inteligencia comercial de Bancor y está en diálogo con nosotros para ampliar detalles de lo que significa esta propuesta que hace el gobernador. Bienvenidos, Osvaldo. Paula, los saluda. ¿Cómo le va? Hola, buen día, Paula. Un saludo a todos los televidentes y los oyentes... Ustedes, hasta que me deja el teléfono, hasta que me va a dejar el teléfono, hasta que me va a estar sonando... ...de la zona. Bueno... Efectivamente, nosotros, junto con el anuncio del gobernador, hemos ideado, junto con EPEC, una empresa provincial de energía y las cooperativas eléctricas, hay más de 200 en la provincia de Córdoba, este auxilio para este aumento imprevisto, que no permitió al consumidor adecuar su consumo sabiendo que se venía este aumento. Entonces, la idea es que esta factura que vence en el mes de marzo, para todas las familias cordobesas que tengan una tarjeta cordobesa, puedan financiarlo en tres cuotas. Para que tengas una idea, cada 10.000 pesos son tres cuotas de 3.930 pesos, es decir, que es un interés, obviamente, preferencial que se ha puesto para que sea lo menos posible para el cliente. Y ya, a partir de hoy, está disponible para que lo puedan uno ingresando a la página de EPEC directamente o desde Bancor, hay un link donde te lleva a la página de EPEC para que allí, cuando vos ingreses para pagar la luz, veas que hay un plan de tres cuotas con tarjeta cordobesa. Y entonces, ¿esto está destinado para cualquier usuario o los grandes, por ejemplo, los pequeños comerciantes, la industria? Bien, esto tiene lo que son personas físicas, las familias cordobesas son las que se financian, lo que son empresas, hay un financiamiento propio, tal cual lo anunció el gobernador, que lo hace directamente EPEC o la cooperativa de la zona, la cooperativa eléctrica, que también es en tres cuotas. Bien. Y hasta el momento, esto que ya está vigente, ¿ha habido consultas? ¿Cómo ha reaccionado la gente con esto? Muchísimas. Sí. Muchísimas. Ya, te digo, antes de haber publicado, hicieron las pruebas necesarias para poder ver que todo funcionase bien, ya hay usuarios que no solamente consultaron, sino que ya empezaron a pagar con este prestado. Ajá, o sea que es una herramienta que fue bien recibida. Totalmente, totalmente, porque el aumento ha sido muy importante de una boleta a otra. En algunos casos ha llegado a ser casi el doble. Entonces, la persona que no tenía previsto este aumento tan intempestivo, tiene esta herramienta como para poder financiarla. Bueno, en el diario y en el programa, en las noticias, vamos reflejando permanentemente comunas que están realmente complicadas con las cooperativas, respectivas cooperativas, usuarios, que no pueden pagar la tarifa. Incluso, en algún momento, con el propio Alfredo Camponovo, el vocero de PEC, desde la empresa admitían que eran facturas que llegaban impagables. Entonces, esta articulación se da en el marco de esto, ¿no? Este trabajo conjunto del gobierno, de la empresa, de la cooperativa, del sector financiero y puntualmente Bancor, con facilidades. Entonces, ¿qué tasa me dijo que tiene este crédito en principio de tres cuotas? Porque es solo para la factura de febrero, ¿no? Es nada más que para febrero y ya sabiendo de este aumento, permitieron un usuario que adecúe su consumo a lo que puede gastar. ¿Eso qué significa? Que tenemos que prepararnos para, digo, o sea, esto es, ok, nos organizamos para pagar la tarifa de febrero, pero ya ahorrando porque sabemos que marzo, abril, van a venir con determinado aumento. Permite como una reorganización. Exactamente, exactamente. Así que uno lo hace en la propia casa, ¿no? Esto de estar cuidando aún mucho más y poder racionalizarlo mucho más en el caso de que uno esté muy ajustado, obviamente. Claro, ¿hay alguna casa que va a decir directamente que no lo va a llegar a pagar? ¿Se pueden dar situaciones en donde realmente la boleta pegue un pico tan importante que sea inafrontable, digamos? Porque después se va a pegar con los consumos subsiguientes, ¿no? Claro, claro. Entendemos que, obviamente, seguiremos acompañando a los cordobeses y ya se tomarán medidas posteriores, pero por ahora lo que sigue, lo urgente era esto y lo que hemos hecho. Un tema importante, porque muchos se preguntarán, ¿cómo hago para obtener cordobesa si es que no la tengo? Porque hoy en día, lamentablemente, somos la única entidad financiera que se ha sumado a esto. Bueno, es muy simple. Entrando a nuestra página web, allí lo primero que vas a encontrar es acá tu cordobesa. Es un proceso de tres pasos donde pones tu documento. El sistema ahí tiene un motor de decisión donde te dice si sos sujeto de crédito. Hacen validaciones muy breves de si sos deudora, morosa o no. Y si tenés algún flujo de dinero que te ingrese a tu cuenta. Y allí ya podés sacar tu cordobesa que se envía directamente a domicilio. Y la otra manera, o la otra dos maneras, es bajando nuestra app, que es Bancom. Es muy simple poder bajarla. Tenemos más de 1.200.000 cordobeses que todos los días hoy usan esa plataforma. Y también, allí se pide la cordobesa. Y eso viene con un combo completo gratuito, que es la caja de ahorro y la tarjeta de débito, con la cual se viaja en el transporte interurbano, hoy en día en cualquiera de las empresas que tiene la provincia de Córdoba. Y es totalmente gratuito y es un sistema también muy, que digo que facilita mucho el pago del transporte a quienes hoy usan tarjetas prepagas o tienen que ir hasta la boletería. Y la tercera manera es, obviamente, ir yendo a la sucursal amiga o a la sucursal cercana, donde allí puede uno tramitar también su tarjeta. Nosotros hemos hecho lo más eficiente posible el proceso de entrega de la tarjeta en domicilio para que llegue lo antes posible. ¿Eso cuánto demora aproximadamente, Osvaldo? Diez días. Diez días ya tendrías vos, ya la tarjeta en tu casa. Con los beneficios. Quería preguntarte en otro orden por los otros créditos que está ofreciendo Bancor para la construcción, bueno, para un montón de cosas. Por ejemplo, la construcción fundamentalmente o la compra de autos, ¿no? Sí, sí, tenemos lindas noticias porque hemos relanzado fuertemente y con gran éxito, te diría, dos líneas troncales. Que una es la compra de automóviles cero kilómetros o usados y la otra línea es para materiales de construcción, amoblamiento o equipamiento del hogar. La particularidad que tiene esta línea es que todo se tramita directamente en el comercio. Es decir, nunca tenés que ir a una sucursal del banco. Allí uno, en tres pasos también, hace su pedido del crédito. Ahí sale una preaprobación y a las 48 horas se cierra el circuito haciendo una acreditación al comercio y pudiendo ustedes llevar el bien que vos compres. Si querés, te cuento un poquito cuáles son las características. En el caso de autos cero kilómetros, la financiación es hasta 26 millones de pesos y en el caso de autos usados hasta 16 millones 800 mil. El plazo puede ser de 12 meses hasta 60 inclusive. es una tasa anual de 6,5 actualizado por UBA. Y la estamos relanzando ahora porque entendemos que justamente los niveles inflacionarios empiezan a bajar. Y el UBA lo que te permite es que la cuota, el valor cuota, sea muy bajo desde el comienzo. Como un ejemplo, cada millón de pesos tenés una cuota hoy de 21 mil pesos para esta línea de lo que es compra de automóviles. Es solo para cero kilómetros, Osvaldo, ¿no? No, y autos usados. Ah, usados. También, es más, te diré que hoy en día la colocación es un 80% usado y un 20% cero kilómetros. Y allí lo tenemos hasta 6 años. Y también hemos agregado, y esto es una primicia para vos, motos. Hemos agregado motos que hoy en día con el contexto también muchos están reemplazando el transporte por la motocicleta. Entonces, todo lo que es motos, tanto eléctricas como motos con combustible, estamos incorporando en esto. Así que ya tenemos varias concesionarias de la zona de Río Cuarto que se han adherido. Y aquellos comercios que se quieran adherir a estos convenios les solicitamos que se comuniquen a través de nuestra página web, donde allí también pueden hacerlo. ¿Es solo para clientes de bancos, Osvaldo, esto? No, esto es importante. Te cierro lo de los comercios. Ahí tenemos nosotros un correo que es centrodenegocios.ca arroba bancor.com.ar centrodenegocios.ca arroba bancor.com.ar donde ahí puede el comercio pedirnos un oficial como para que pueda hacer un contacto con ellos. Bien. Me preguntabas de los requisitos. Esto es no solamente para clientes bancos. Obviamente, para un cliente bancos hoy en día ya hay una precalificación hecha. Claro. Para quien no es cliente, y que sería un placer que puedan tomar un primer contacto con el banco con estos créditos, es simplemente yendo al comercio y pidiendo allí que sea evaluado si puede ser posible de tomar este crédito. Y tenemos muchísimos clientes que la iniciación en el banco ha sido junto con bancor. Y en el caso de lo que es la línea de construcción, como te decía, construcción, amolamiento o equipamiento para el hogar, es una línea a cuatro años con la misma característica, la tasa anual es 6,5 más actualizable por UBA. Y acá, por cada millón de pesos, el valor de la cuota es 25 mil pesos. Así que son cuotas bastante accesibles como para uno poder ingresar. Y uno puede consultar el listado de comercios adheridos, por ejemplo, y en el caso de yo comerciante, me interesa ingresar en el listado que propone esta herramienta justamente de bancor. ¿Cómo se hace? Por eso te decía, hay una casilla de correo que la tengo acá, el machetito es centrodenegocios.ca.bancor.com.ar para que pueda ahí el comercio comunicarse con un asesor nuestro y de esa manera poder pedir cuáles son las condiciones para poder ingresar y adherir a estos convenios. ¿Y el listado de todos los comercios está en la web? Está en nuestra web y está zonificado. Así que ahí podés ver lo que le corresponde a cada zona. Así que es fácil encontrar para el usuario. De paso, también visita nuestra web. Tenemos una web nueva donde está todo este tipo de información bastante clara. Para el caso de la compra de estas dos líneas, uno ni bien entra a la web, entra en lo que es personas, allí entra en lo que es préstamos personales y tiene todo el detalle de la característica, de la línea, el monto máximo. Te aclaro que acá normalmente para lo que es automóviles, por más que la financiación es el 100%, muchas veces el cliente lo complementa el crédito con algún ahorro que tiene, lo complementa el crédito con la entrega de su usado y con ese saldo pagar con el crédito. Así que es bastante flexible la herramienta para poder cumplir el sueño de tener el auto que uno quiere. Bueno, ahora cuando corte con vos, Osvaldo, voy a dar bien los detalles de esto que estás anunciando, con las cifras, con las tasas, punto por punto, según la gacetilla de prensa. Así que te agradecemos el contacto y seguimos pendientes de estas herramientas que pone a disposición el Banco de la Provincia de Córdoba. Muchas gracias. Te agradezco a vos, Paula, y un saludo muy grande a todos los televidentes y a la audiencia que sé que hay muchísimas de allá de recuerdo. Muchas gracias. Hasta luego. Osvaldo Levis, entonces, en nombre del Banco de Córdoba. Quería compartir con vos esto, que es la última información que compartió Osvaldo con nosotros y son los créditos, además de para pagar la energía eléctrica, sobre la construcción, por ejemplo, y sobre los autos, que no solamente es para autos cero kilómetros, sino usados, decía Osvaldo, en un 80 a 20% más usados que a cero kilómetros. Los créditos para la construcción, en una línea que se denomina Renueva tu Casa de Una y otorga hasta 16.800.000 pesos, o su equivalente en uvas, la fecha de liquidación, para la adquisición de materiales de la construcción, muebles y equipamiento para el hogar. La financiación es en pesos ajustables en uva con costo financiero total del 8,16%. Para un préstamo de un millón de pesos con financiación en uva, la cuota promedio ronda los 25.000 pesos. Una línea que está disponible solo en negocios y corralones adheridos que podés consultar en la web de Bancor. Después hay otro crédito que es para autos y también para motos. Atención, porque es una financiación denominada Rápidos y Fabulosos de Una y puede solicitarse en uvas o en pesos con un monto máximo para cero kilómetros de hasta 25 millones de pesos y para usados de hasta 16.800.000 pesos. Tiene un plazo de reintegro de hasta 60 meses para los nuevos y hasta 48 meses para los usados. En el caso de optar por uvas, la tasa de interés tiene un costo financiero total de 8,16% y lo graficamos diciendo que para un préstamo de un millón la cuota inicial de la línea en uvas ronda los 21.000 pesos con una tasa de interés de 6,5 en TNA y a un plazo de 60 meses. Solo está disponible en concesionarias habilitadas que tengan convenio con el banco, pero que también podés consultar en bancor.com.ar. El Banco de la Provincia de Córdoba acompañando a las familias y empresas cordobesas renovando el compromiso con el desarrollo de la provincia, dicen desde el banco y compartíamos la información con ustedes. Hacemos pausa en Punta la M y ya seguimos con más.